... Darse un baño de bosque puede ser una receta muy útil... ...para combatir situaciones de ansiedad o de estrés... ...pero también se han comprobado los múltiples beneficios... ...terapéuticos que puede tener para mejorar otras enfermedades. El contacto con los bosques maduros... ...en los que la intervención humana es muy limitada... ...aumenta las proteínas anticancerígenas... ...refuerza el sistema inmunitario... ...rebaja la adrenalina o reduce la tensión arterial... ...pero además ha demostrado su eficacia... ...para mejorar el estado de salud y el bienestar... ...de los pacientes con fibromialgia. Según los primeros estudios piloto... ...estos enfermos que padecen un dolor muscular... ...y una sensación de fatiga prácticamente crónicos... ...pueden llegar a reducir a la mitad... ...los días que sufren dolor... ...cuando realizan ejercicios en esos espacios naturales. De entrada se ha visto que el contacto con los bosques... ...mejora tanto aspectos fisiológicos, físicos... ...como psicológicos. A nivel físico disminuye las hormonas del estrés... ...a través de desactivar el sistema nervioso simpático... ...y activar el sistema nervioso parasimpático... ...el parasimpático es el sistema nervioso que nos permite... ...la recuperación, el bienestar, la digestión, la relajación. A nivel psicológico los estudios demuestran... ...un aumento del bienestar, de la tranquilidad... ...pero también del vigor. Estos son aspectos que a personas con fibromialgia... ...les puede ir muy bien. De hecho la medicina forestal está muy extendida en otros países... ...y en algunos de ellos como en Japón... ...se han invertido grandes cantidades en investigación... ...para demostrar el valor terapéutico de los bosques... ...se han incorporado esas terapias en la cartera pública de servicios... ...y se han censado medio centenar de bosques... ...con esas cualidades beneficiosas para la salud. En España algunas organizaciones e instituciones... ...están impulsando iniciativas similares... ...para salvaguardar y asegurar la conservación... ...del casco antiguo de los mejores bosques... ...de aquellos que tienen un elevado valor natural... ...y potencialidades terapéuticas. Los árboles maduros tienen muchísimas más esencias, pitonicidas... ...y estas son sustancias volátiles que nosotros inhalamos... ...y tienen un efecto a nivel del sistema límbico... ...a nivel cerebral... ...y después también inhalados a nivel del sistema pulmonar... ...pasan a la sangre y también tienen unos efectos... ...muy interesantes a nivel fisiológico... ...disminiendo el estrés, activando el sistema inmunitario... ...se ha visto que los baños de bosque activan el sistema inmunitario... ...sobre todo lo que son las células natural killer... ...que son células llamadas también anticancerígenas... ...que esto nos puede evidentemente beneficiar muchísimo. En Cataluña la organización Asionatura... ...en colaboración con las diputaciones de Barcelona y Gerona... ...la Universidad de Gerona... ...y la Fundación Biodiversidad... ...dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente... ...puso en marcha con este objetivo el programa Selvans... ...para localizar los mejores bosques maduros... ...y tratar de asegurar su conservación. El proyecto involucra administraciones, empresas... ...propietarios forestales e instituciones médicas... ...con la intención de crear una red de bosques de alto valor natural... ...pero con pretensión también... ...de que esa red pueda ser el motor económico de desarrollo sostenible... ...en las zonas rurales donde se localicen los bosques. Para compaginar la conservación de esos cascos antiguos de los bosques... ...y los legítimos intereses de sus propietarios... ...los promotores de la iniciativa plantean acuerdos de custodia de esos lugares... ...sistemas de compensación económica... ...como por ejemplo comprar los derechos de tala... ...o poner precio al servicio ambiental... ...en este caso terapéutico, que prestan a la sociedad. Lo que queremos que sean bosques terapéuticos... ...son bosques que tienen elementos de madurez... ...que guardan una mayor naturalidad comparado con los bosques... ...que periódicamente vamos aprovechando. Entonces esta mayor complejidad hace que existan muchísimos más elementos naturales... ...entre musgos, líquenes, lo que se llaman sustancias volátiles... ...o fitoncidas que producen los vegetales... ...y esta mayor concentración y mayor variedad de elementos... ...hace que el organismo humano responda mejor... ...y que se traduzca en mayores beneficios en la salud. Es, el de la salud y el bienestar... ...uno de los servicios más importantes que presta la naturaleza... ...y muchos de los espacios que están incluidos en la red Natura 2000... ...pero quizás sea también uno de los más desconocidos. De momento, porque en algunos ámbitos de la sanidad... ...se habla ya de déficit de naturaleza... ...como un problema nuevo que vincula la falta de contacto con esa naturaleza... ...y determinados síntomas característicos de la vida más urbanita. Gracias. Gracias. Gracias.